Y a pedido de todos, incluso de la animadora que está aquí, vamos a recibir de nuevo en nuestro programa con mucho placer mi Paquita Ecuatoriana, que es Pamela Cortés. El Soul, el Soul de Xuxa. El Soul, el Soul de Xuxa. Por todas esas cosas que llevo en el corazón, cosas buenas para amar, cosas para recordar. Quiero agradecer porque yo siento en mi interior, cariño tan grande que me da tanta emoción. Por las palabras dulces y el aliento que me da, que me importan las veces, todas las amas y más. Puede que yo algún día llegue a ser como eres tú. Un cuñado de emoción, montamos el corazón. Y voy a seguir cantando, inspirándome de amor. Sacrificio he de hacer y quizás lo lograré. Gracias Chucho, gracias por el cariño que tú nos entregas, por este mundo nuevo que nos llega, temprano al corazón. Gracias Chucho, gracias Chucho, gracias Chucho. Quiero que tú escuches el coro de todos los que te amamos, y que cantemos juntos como hermanos, esta linda canción. Gracias Chucho, gracias Chucho, gracias Chucho. Quiero agradecer porque sentí el cielo tocar, por este sentimiento que me dieras al cantar. Por las palabras dulces y el aliento que me das, que me impulsan a crecer, que me dieras más y más. Puede que yo algún día llegue a ser como eres tú. Un cuñado de emoción, borrando su corazón. Y quiero seguir cantando, inspirándome de amor. Sacrificio he de hacer y quizás lo lograré. Gracias Chucho, gracias por el cariño que tú nos entregas, por este mundo nuevo que nos llega, temprano al corazón. Quiero que tú escuches el coro de todos los que te amamos, y que cantemos juntos como hermanos, esta linda canción. Gracias Chucho, gracias. 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 Bueno, ustedes pidieron para que ella volviera para cantar Incluso yo leí la carta de Rosario donde decía esto Yo leí algunas otras cartas diciendo que se emocionaran en escucharte Y quiero decirte una vez más que es un gran placer poder tener la oportunidad de conocerte personalmente Pero si Ecuador no tuviera mandado solamente el video y las cosas me quedaría muy enojada Porque realmente Ecuador mandó la personita más linda de allá Que tiene la voz más linda de allá Y sin duda te dije, tú no fue elegida mi súper paquita Pero tú eres mi paquita y es una súper cantante Que Dios te bendiga ¿Sí? Gracias, con nada, gracias Un beso para Verónica Gómez, Gómez de Guatemala Para José González de Santiago, Chile Para Mario Miene de Montevideo, Uruguay Y a todos los peruanos que estuvieron con nosotros hoy Es para ti Un besote Y ahora el besito Ah bueno, nuestro tanteador terminó así Tres puntos para los chicos Dos para las chicas Los niños hoy ganaron ¿Viste? ¿Viste? A ver Y Y Y El besito para una chiquita que bailó mucho ahora vamos a bailar juntos el besito Fomela mi beso es para ti gracias gracias